Nosotros en el momento de hacer el reto, ustedes o las personas, no llores, las personas que han participado, ellos mismos toman la decisión. Tú viste que en ningún momento los obligamos, solo es la tentación del dinero y ahí es donde uno mismo se da cuenta si realmente existe el amor. Yo creo que no ha existido en el amor con todas las parejas que hemos grabado. Por esa confianza que le doy a ese hombre, por ese amor que siente y por esa traición en estos momentos, yo creo que ella se siente así. Y muchas mujeres que van a ver este video, o muchas mujeres en el mundo han pasado por estas situaciones y peores. Duro, o sea, y la dejó hasta sin ropa, sin nada. O sea, ¿cuántos días lleva así con la misma ropa? Ya dos días. Estamos dando una enseñanza de que todo lo que hacemos es realidad. Es realidad. Esto nunca pensamos que iba a pasar, la verdad, nunca, nunca. Y la verdad, me conmovió mucho el corazón. Y te vamos a ayudar, Diana, tú no vas a quedar sola. Cometimos un error, brindamos un dinero para que entraran, pero te vamos a ayudar y no te vamos a dejar sola. ¿Oye, Diana? Aquí vamos a estar con usted, no sé, vamos, tomamos alguito, pasemos la buena, en el comer está el vivir y se va a sentir un poquito mejor, Diana. Va a estar con nosotros, se queda los días que quiera. Mira la solución que usted quiera. Si se quiere volver o quiere hacer otra cosa, nosotros vamos a estar ahí. Nosotros vamos a estar ahí. Si quieres quedarte en Colombia, cuenta con nosotros, pues gracias a Dios. Muchas personas han criticado que esto y lo otro, pero es que uno nunca debe aparentar lo que uno tiene para que los demás vean lo que uno tiene. Nosotros tenemos con qué ayudarte y poderte brindar una mejor situación en este momento y lo vamos a hacer. Para que se den cuenta que todos los que critican, todos los que hablan, no somos malas personas. Queremos llevar también un mensaje bonito a la sociedad. Exactamente. Nosotros en el momento de hacer el reto, ustedes o las personas, no lloren, las personas que han participado, ellos mismos toman la decisión. Tú viste que en ningún momento los obligamos, solo es la tentación del dinero y ahí es donde uno mismo se da cuenta si realmente existe el amor. Y yo creo que no he asistido en el amor con todas las parejas que hemos grabado, ¿no? Y esto lo vamos a hacer a nivel nacional y vamos a viajar a México porque quiero viajar a México y lo voy a hacer allá con más de una pareja a ver. Porque es que hay muchas personas que dicen que aman a la otra y es mentiras. Todos mis retos son de infidelidad, de muchas cosas y yo he comprobado. Por eso entré con el dinero. Mucha gente me critica que es pan y que yo no sé qué no. Yo soy el Efrey, él es el perrosque. Estoy haciendo mi contenido y estoy corroborando con dinero, así me juzguen y que estoy separando parejas, pero nos estamos dando cuenta de la realidad, que el amor no existe. Para mí el amor no existe, para usted perrosque. Y el día de hoy estamos dando una enseñanza de que todo lo que hacemos es realidad. Es realidad. Esto nunca pensamos que iba a pasar, la verdad nunca, nunca. Y la verdad me conmovió mucho el corazón y te vamos a ayudar Diana, tú no vas a quedar sola. Cometimos un error, brindamos un dinero para que entraran, pero te vamos a ayudar y no te vamos a dejar sola. ¿Oye, Diana? Vamos. Yo quiero que usted me le regale un mensaje a esta gente que va a ver el video o a los que vieron el video anterior. Diles la verdad de lo que pasó, lo sucedido, lo que te pasó, para que la gente sepa. Porque más de uno me está diciendo que ellos quieren saber qué sucedió. Tú le vas a decir lo que está pasando en este momento. Papi, muy duro, o sea, y la dejó hasta sin ropa, sin nada usted. O sea, ¿cuántos días lleva así con la misma ropa? Ya dos días. Cuéntale a las cámaras y dale un consejo a esas chicas del mundo, porque acá te va a ver mucha gente de tu país, de Venezuela, de Colombia, de Chile, Argentina, Brasil, donde sea. Que te escuchen. ¿Qué sucedió? Bueno, mujeres, lo que yo le puedo decir, dar como un consejo, es que no depositen su confianza en un, toda su confianza en un hombre. Yo le deposité todas, yo creí en él. Y me dejó aquí varada, sin nada. Sacrifiqué mi sueño. Ya no estoy con mi familia. Y lo que puedo decir es que ustedes sean independientes, pues de las lecciones aprenden y pues, esta es una de las situaciones más difíciles de mi vida. Vámonos al carro. En este momento nos estamos dirigiendo hacia el carro. Le vamos a ayudar a Diana a que cambie esta situación que está viviendo. Mire, es terrible donde se estaba quedando. Muestre. Acá vienen muchas personas. Ustedes ya saben, la gente se imagina que vienen a este parque muchas veces a consumir cosas individuas. Acá. Pero en este momento nos conmovió el corazón Diana y le vamos a ayudar, Perrosky. Para que se den cuenta que todos los que critican, todos los que hablan, no somos malas personas. Queremos llevar también un mensaje bonito a la sociedad. Exactamente. Queremos decirle a todas esas mujeres hermosas, a los hombres también, que si tenemos nuestra pareja y la queremos, respetémosla. Valorémosla. No es el hecho que llegue el Efraín o llegue el que llegue porque dicen que yo no sé qué, que el dinero, que esto y que lo otro. Pero es que el amor es solo uno. No todo en la vida puede ser dinero. Si tú amas a esa persona, tienes que respetarla. Tienes que quererla. Y no vayas a creer que porque te van a dar 10 millones o 15 millones de pesos vas a entrar a un carro a compartir con otra mujer y viceversa, lo mismo la mujer. Es increíble. Todo eso lo hace la tentación del dinero. ¿Por qué hacemos todos estos retos? Por lo mismo, corroborando. No es que queramos separar parejas, es dándonos cuenta que el amor no existe. Y dando como un contenido o algo, ¿sabes? Dando dinero. Exacto. La gente se entretene. Estamos regalando dinero, pero a la vez estamos entreteniendo. Y por culpa de lo que hicimos, digamos entre comillas, la chica está así, véala como está. Está muy triste. Pero el Efraín y el Perroski le van a ayudar. También somos personas muy buenas y ayudamos al que lo necesita. Exactamente, somos seres humanos. También sentimos, también lloramos. No somos los como nos ven en los videos. No, también tenemos nuestro corazoncito. Sígueme, amor. Relájase, desahóguese, que ya no va a pasar más esta situación. ¿Listo? Bueno, muchachos, la verdad, mire, en este momento yo sé que está pasando algo muy fuerte, pero aquí vamos a estar con usted. No sé, vamos, comamos alguito. Pasemos la buena, en el comer está el vivir y se va a sentir un poquito mejor, Diana. Va a estar con nosotros, se queda los días que quiera. Mira la solución que usted quiera. Si se quiere volver o quiere hacer otra cosa, nosotros vamos a estar ahí. Nosotros vamos a estar ahí. Si quieres quedarte en Colombia, cuenta con nosotros, pues gracias a Dios. Muchas personas han criticado que esto y lo otro, pero es que uno nunca debe aparentar lo que uno tiene para que los demás vean lo que uno tiene. Nosotros tenemos con qué ayudarte y poderte brindar una mejor situación en este momento y lo vamos a hacer. Es muy dura una prueba de amor porque yo siento que Diana está más así por esa confianza que le dio a ese hombre, por ese amor que siente y por esa traición en estos momentos. Yo creo que ella se siente así y muchas mujeres que van a ver este video o muchas mujeres en el mundo han pasado por estas situaciones y peores. Peores. No todo, como digo, es el dinero. Yo en este momento, el Efredi, perdí a mi amor de mi vida también. Es porque muchas veces las personas en busca de dinero, en sueños, dejan a las personas o sienten que no es. Pero yo digo que si uno está con alguien y si lo ama es para respetarlo. Y no tiene nada que ver que porque te ofrecen dos millones, tres millones y vas a acabar una relación de años por culpa del dinero. Porque nosotros nunca estamos obligando a nadie. Exactamente. Entonces, esto es un mensaje. Espero vean el video, lo compartan. Esto es real. Acabamos con la chica, nos conmovió el corazón y no la vamos a dejar sola. Porque el Efredi puede ser lo que sea, pero la vamos a apoyar. ¡Gracias! ¡Gracias!